No caer en una trampa, porque hay gente que está dedicada a la politiquería, y en todo esto hay mucha hipocresía también, de quienes dicen sí, apoyamos. ¿Cómo no? Pero al mismo tiempo están sonsacando o cuchillando a que haya oposición, o que se pongan trabas, o que se promuevan amparos. Un doble discurso, una doble moral. Entonces ya no estamos para eso. Que podamos llegar a un acuerdo entre todos en el que vamos a ayudar. Convencer a quienes han presentado estos amparos. ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Pregoneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Un servidor, Irvin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con la nota, si es de tu agrado, ayudanos con ese like, comparte la información, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Y como bien lo dijo el presidente de la República, pues sí, señores, hay gente simplemente que se dedica a la politiquería, y este es el caso de Ricardo Anaya. Así tal cual lo describe Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué lo decimos, señores? No sé si ustedes recuerden, como en el 2018 una de las propuestas que buscaba el señor Ricardo Anaya, así tal cual, era el famosísimo ingreso universal, en el que se le pretendía dar a cada uno de los mexicanos cierta cantidad, porque con eso, según él, podían subsistir. Pero vean ustedes cómo son de hipócritas, porque en su momento decían, y siguen diciendo, que el presidente simplemente se basa en el populismo. Entonces, ¿acaso esto que está el señor otra vez queriendo implementar no es populismo, pero lo hace con un afán, lo hace con un objetivo? ¿Y cuál es? El frenar las obras. En este fin de semana el presidente de la república, pues obviamente tuvo la dicha, pues obviamente de platicar con las comunidades, en las que dos obras, que ya tiene rato que se están haciendo, dicho sea de paso, no se acabaron, porque ya sabemos cómo es que se las gastaban, el presidente hizo la gestión para que estas obras pudieran avanzar, y obviamente pueda atraer beneficios para cada uno de esos estados. Estuvo ahí en Durango, estuvo también ahí en Jalisco. Pero tal parece que esta oposición lo que no quiere es que el presidente acabe en tiempo e informe a las obras que él dijo cuando inició su gestión. Sabemos que le han echado amparos, como él había dicho, a Santa Lucía, el aeropuerto de Santa Lucía. De igual forma, al Tren Maya le han tirado amparos por parte de sus jueces, y la única, digamos que el único objetivo que tienen es querer pararlos para que estos no puedan acabarse en tiempo y forma. Y obviamente, cuando ya salga el presidente, puedan hacer de las suyas. Dicho sea de paso, esperemos que no vuelva a caer en manos de la oposición a esta presidencia, sino que se siga, ahora sí que este rumbo que tiene el país, hacia una cuarta transformación, que dicho sea de paso, las bases se están sentando y se están sentando con todo. Por eso es que están muy desesperados. Pues vuelve a salir el señor Riquín Canayín con esta propuesta, vean. Hicimos cuentas, se alcanza. Anaya propone apoyo de 3200 pesos mensuales a mexicanos. Pues no que la economía va mal, pues ahora el señor Riquín Canayín sale con que se alcanza, con que hay dinero de sobra. Vean ustedes cuál es la propuesta del señor, pero les digo, El objetivo no es apoyar, nada más es simplemente querer crear confusión, confrontación y obviamente querer parar estas horas. Ese es el meollo del asunto. Pero antes de que escuchen al señor Canayín, les voy a decir, porque en su momento, cuando estaba buscando la presidencia en el 2018, se basaba en Finlandia, en donde decía que esto había sido un verdadero, ahora sí que, éxito, lo de este apoyo mensual. Pero aquí les presento que lo que él en su momento decía que era como algo extraordinario y por eso es que él, ahora sí que, le nacía que esta renta universal básica iba a ser un éxito. Pues vean cómo acabó, renta básica en Finlandia, ¿por qué fracasó este experimento de dinero? Pues en pocas palabras, como el señor y mucha oposición decía que hay que enseñarles a pescar y no regalarles el pescado, porque eso es como estaban atacando todos los programas sociales que el presidente está haciendo, que la gente se está acostumbrando a recibir y no a trabajar, y ahora tal parece que el señor quiere fomentar eso. La verdad que son unos verdaderos hipócritas. Y además todos los programas sociales van en pro, posiblemente para el desarrollo de ciertas cosas. Lo hemos visto, Sembrando Vida, que también es un apoyo que se da, pero también la gente trabaja, no se le está regalando el dinero. También lo que hemos visto, hemos visto también el programa que ha funcionado mucho, aparte de las becas que el presidente ha dado, también se me está pasando este, el de la escuela, la escuela es nuestra, disculpen un, disculpen, es que hay varios programas, y la verdad se me confunden unos, el de la escuela es nuestra, que también, y hemos visto ahorita varias escuelas que han estado desafortunadamente en el olvido, todas estas, pues obviamente están siendo remodeladas, pues con la gente, ya no hay intermediarios. Todos estos programas sociales que se están haciendo, señores, son en pro del beneficio de la ciudadanía. El más reciente que se está haciendo, y hasta eso les causó indignación, ustedes lo vieron, es el tianguis del bienestar, en donde no se está gastando absolutamente ni un peso, y hasta salió el mismo periódico, Reforma, ustedes lo vieron como a criticar, que el ejército iba a estar solamente repartiendo estos juguetes. La verdad, la hipocresía que manejan, no tiene límites para esos señores cuando se trata simplemente de atacar. Pero al presidente de la república, les invito a ver el video en donde salió ahí, nuestro amigo pregonero, Francisco, dando esa muy excelente nota, en donde el presidente de la república simplemente los dejó callados, así como dejó callado ahorita Riquín Canayín, y lo expone. ¿Cómo pueden ponerse a pelear algo? Porque para un niño, posiblemente recibir esto, pues es algo que no tiene comparación, pero para esta oposición eso no existe. Sin más preámbulos, señores, vean cómo salió otra vez el canayín, ya estaba desaparecido, pero tal parece que tienen que seguir con este juego sucio. Como cada lunes, el excandidato a la presidencia, Ricardo Anaya, lanzó sus conocidos videos, donde reclamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el aumento de la pobreza entre los mexicanos, reprochó que el primero de los pobres de AMLO no está haciendo efecto, pues aseguró la realidad que vive ahorita México, la pobreza no ha disminuido, sino que todo lo contrario ha aumentado. Por eso es que el señor, muy preocupado a su estilo, lanza esta iniciativa, y escuchen ustedes, ¿qué opinan del señor? AMLO en campaña por el bien de todos, primero los pobres. Después de tres años de gobierno, cuatro millones de personas más en pobreza. Propuesta, ingreso básico de emergencia, ya no es universal, ahora es de emergencia, cancelando, ojo, las obras faraónicas. Presidente, póngalo a consulta, o solo se consultan sus necedades. Otro, les vamos a presentar otro video, tal parece que ahora las consultas van a ser popular para esta oposición, y ahí la doble moral, y el cinismo, pues no, que no querían consultas, ahora las piden de atajo. ¿Y qué les decía? Fíjense que si vamos, ahora sí que, ahorita que se me acordó, si vamos enlazando todo, les mostré un video en donde el mismo Lorenzo Córdoba había dicho que iban a haber consultas que se presenten en el camino, serán estas que pretenden hacer esta oposición. Ahí está el meollo del asunto, por eso el presupuesto es tan elevado. Van a ser, por parte de la oposición, ahora sí sus consultas. Vean, todo se va entrelazando. Y no estoy mintiendo, el mismo Lorenzo Córdoba lo dijo, en ese, de hecho se los voy a presentar, ahí les voy a lanzar el video, para que vean de donde él había dicho esa, esa parte, y las consultas que se presenten. Pues ya ven aquí el Riquín Canaí pidiendo una, y la misma Kenia. Ahí lo vamos a ver. Vean ustedes. El gobierno de López Obrador está fracasando en lo que él nos dijo que era su prioridad. ¿Se acuerdan de esto? Por el bien de todos, primero los pobres. Pues tristemente la pobreza en México no ha disminuido, todo lo contrario. Hoy tenemos casi cuatro millones de mexicanos más viviendo en pobreza. O sea, son cuatro millones de personas que no vivían en pobreza, y que cayeron en esa dolorosa situación durante el gobierno de López Obrador. Pero hoy quiero hacer una propuesta bien concreta. El Coneval acaba de publicar su medición, y los datos muestran una situación muy grave. 3.8 millones de personas más viviendo en la pobreza, es muchísima gente. Imagínate a toda la población de Baja California Sur, Campeche, Colima y Tlaxcala, junta. Eso es 3.8 millones de personas que ahora están en pobreza. Pero además, los datos del Coneval confirman que fue una gran irresponsabilidad, yo diría una tremenda estupidez, desaparecer el seguro popular. Ni es seguro, ni es popular. Vean lo que provocó López Obrador con esa ocurrencia. 15 millones de personas pasaron a no tener acceso a servicios de salud. 15 millones es el equivalente a toda la población de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Baja California Sur, junta. Esa es la cantidad de personas que López Obrador dejó sin acceso a servicios de salud en plena pandemia. O sea, sin seguro popular, la gente tuvo que gastar lo poquito que tenía en tratar de curar a sus enfermos. Por eso muchísimas familias se arruinaron económicamente. Y frente a esto, la reacción del presidente fue la de siempre. Decir que tiene otros datos. No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. De veras que parece disco rayado. ¿Qué otros datos va a tener si los del Coneval son los datos oficiales? Y cuando nos venga López Obrador con el cuento de que todo fue culpa de la crisis mundial ocasionada por el COVID, es mentira que la pobreza aumentó en todos los países. Por una razón muy sencilla. Porque otros gobiernos sí le ayudaron a la gente. Fíjate, en Estados Unidos prácticamente todas las familias están recibiendo el equivalente a 5 mil pesos al mes por cada niño o niña. Y tú puedes decir, bueno, eso es Estados Unidos. Pero mira América Latina. Países con economías parecidas a la nuestra como Chile también están ayudando también están ayudando a la gente. Las familias están recibiendo 13 mil pesos al mes. Y claro que ese dinero les ayuda muchísimo a aguantar los trancazos de la pandemia. Pero la pandemia no ha terminado. Estamos en el pico de los contagios. Este es el momento de replantear la estrategia y de ayudar a la gente. La propuesta es muy clara. No usar dinero del gobierno en obras faraónicas, sí usar el dinero del gobierno para apoyar a la gente. Así de sencillo. Fíjate, qué clara y concreta es nuestra propuesta. Un ingreso básico de emergencia de 3 mil 200 pesos mensuales por persona. Ya hicimos las cuentas. Sí alcanza el dinero del gobierno. Ya está presentada la iniciativa en el Senado. Solo falta que López Obrador quiera ayudar a la gente en lugar de hacer una refinería, un tren y un aeropuerto al que nadie quiere volar. A ver, presidente, póngalo a consulta. Deje que la gente decida. Pregúntele a los mexicanos si quieren refinerías o un apoyo para comprar comida y medicinas en este momento tan difícil. Pero claro, sus caprichos, sus terquedades, sus necedades, esas no se consultan, ¿verdad? Enderecemos el rumbo. Apoyemos de verdad a quien más lo necesita. No es cuestión de bandos ni de ideologías. Es cuestión de ayudar a la gente. ¿Cómo lo ven, señores? ¿Cómo lo ven? No es cuestión de bandos ni ideologías. Esas son las palabras del canallín. ¿Ustedes le creen, señores? Ahí lo dejo, ahí a consideración. Obviamente podemos opinar al respecto de esta situación que se está presentando. Pero así vuelve a aparecer Rikín Canallín con el único objeto, señores, de crear posiblemente distorsión, discrepancia, diciendo que en lugar de que se acaben estas obras, pues ahora que se destine todo ese dinero para que haya una renta de emergencia. Básica de emergencia. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Creerle a estos señores así tal cual un apoyo de 3200 mensuales a mexicanos. No, hombre, estos de veras que no tienen manera de poder describirlos. Utilizan cualquier situación para poder crear distorsión. Cuando saben que esto no es viable, ya se los presentamos también, en lo que él en su momento decía ahí en Finlandia que había hecho que había sido todo un éxito y que era viable, pues ustedes vieron en Finlandia fue un total fracaso, pero ahora el único objetivo pues es cancelar todas estas obras. Señores, estamos viendo una siguiente emisión un servidor desde su canal Preguneros llevándole la información. Espero que haya sido de su agrado, si es así, ayúdenos con el like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. Recuerden, señores, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla que sigan pasando un agradable martes.